Música Vicuña Máquina, curso de buenas prácticas de manufactura. Será el lunes 28 de mayo a las 13 horas en la sala de conferencias de YAL. Está destinada a titulares de establecimientos alimenticios y públicos en general. La capacitación está organizada por el área de bromatología de la municipalidad. Ucacha, capacitación de atención al usuario. Lo dictará la Universidad Nacional de Villa María y buscará continuar con los aportes a distintos lugares de la zona. El inicio será el viernes 18 de mayo. Estará a cargo de la Escuela de Gobierno. Seminario de Redacción Administrativa. Está organizado por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y dirigido a universidades populares de Villa María, tras las sierras y Berrotarán. Se trata de tres encuentros presenciales que se realizarán de 8 a 15 horas el 21 y 28 de mayo y el 4 de junio en la Oficina de Empleo.